Niñas, digan hola. Hace mucho que logramos una cápsula. Sí, cierto. Digan algo. Tercera semana en Japón. No tenemos idea de lo que estamos haciendo. Y tenemos hambre. Como siempre yendo comida. Sí. Decidimos venir al Matsuri. ¿Cómo se llama el Matsuri? No sé. Andamos cansando Matsuri y está lo bestia. Y todo está muy caro, por eso no nos decimos. No está caro, somos pobres. Bueno, sí. Y para casa es lo mismo. Pero no importa. La Choji es lo que... ¿Qué? Tiene un pluma. Toda pocha. Obvio. Ah, miren. Sigamos esos letreros y llegaremos al Matsuri Real. ¿Sí? Creo. Bueno. Iba a ver tambores. Ah, ¿a qué hora están los tambores? A las siete. A las siete. Eh, tome... Siete. Mucha gente. Demasiada gente. Chiyoda con Oreos. Chiyoda. 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 Ay, no. Mentira. Estás sentando loco. Ninterna. No me digas que... vamos a ir a la escuela del Matsuri primero ¿Llegamos a Bagsuri original? Llegamos y no había comida, lo más importante. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Dónde está Gisela? Gisela se nos perdió, Cintia se nos perdió un poco. Tú también. Cápsula. Cápsula. Ay, ¿nán desuca? Pues nada rápido. Nos encontramos el día de hoy. Espérate, estoy cansada. One, two, three, again. One, two, three, again.